¿Tú querés más informado de este cachis? Cuando la gente tiene fama y la gente sabe, si yo hago esto, voy a romper aquí, voy a cerrar la puerta de aquí, si yo hago esto, óyeme, uno se vuelve una maldita máquina, porque los views vuelven a uno loco, mientras más views, más loco uno se pone, para que estén claros. ¿Por qué ustedes creen que Santiago Matías está así, maquinando? Santiago Matías está al lado tuyo y está, loco, uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, así es que está, porque cuando uno tiene la fama se vuelve loco, no me estén hablando de eso. La fama no es para todo el mundo. Escucha esto, Lampo, escucha esto, ya que tocamos el tema de tu dios, San Tecachi. Ay, sí. ¿Cómo, cómo así? Ustedes saben el caso que tiene este muchacho en República Dominicana, el Tecachi. En La Vega específicamente. Exactamente, en La Vega, mi ciudad. Por darle golpe a los doctores, que es inseguro. El pasado 15 de octubre a Tecachi es que le dan la libertad allá, en República Dominicana. El hombre estaba bajo medida. Por ser meses, Tecachi tenía que presentarse allá, por ser meses, los 24 cada mes. Pero a Tecachi se la jugó y vino para Estados Unidos, supuestamente, como él tiene que venir aquí porque es testigo de algo ahí, federal, que patatín, le di en el break. Ajá. Pero ahora ya, República Dominicana, con Interpol, exige la captura de Tecachi. No importa el país donde esté. Sí. Oíste. ¡Habladores de él! ¡Habladores de él, poño! Esperaron que Tecachi saliera del país. Lo primero es que quiero, porque quiero que realmente me respondan esto. Dentro de esas medidas de coerción, se le estableció a él impedimento de salida de República Dominicana. Porque, ¿cómo tú me explicas que Tecachi llegó a Estados Unidos teniendo una supuesta, un impedimento de salida de República Dominicana? Karina, escucha. Y porque ahora, después que él está aquí, es que le ponen esa orden de captura. Es que yo no entiendo. A Tecachi. Mira, ahora, Karina, Karina, te adoro. Te voy a decir qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una tendencia de querer buscar sonido ahora en la República Dominicana. Jueces, abogados, sinvergüenzas, aceptó. Ustedes saben que Tecachi tenía sinvergüenzas, hace todo. No, no, no. ¡Sinvergüenzas, hace todo! No, no, no. Sinvergüenzas y cuento con Ananina. Ay, mamacita. Cuento con Ananina. Mira, sinvergüenzas. Te digo por qué. Porque, ¿está bien? A Tecachi lo andan de que buscando. Ustedes saben dónde está Tecachi. Sí. Tecachi tiene un concierto. Vayan. O yo lo vi a ustedes, la Interpol, brincando en su concierto. ¿Ustedes saben qué es tanta verdad? Óyeme, Félix Porte, ¿qué tú tienes que ver en ese caso? ¿Qué tú estabas hablando? Si tú abandonaste el caso de Tecachi, dijiste que tú no tenías. Dijo que él nunca ha sido representante de Tecachi. No, estaba. ¿Qué le hizo? Estaba. Un favor a Yalín. Estuvo como en la parte querellante que fueron los muchachos agredidos en el estudio de grabación, los productores que interpusieron la querella y él fue quien representó a los querellantes. De hecho, es parte en el caso y debe estar presente. Ok, sí, pero óyeme, pero acuérdense que Félix Porte estaba defendiendo a Tecachi. ¿Usted no se acuerda? Mira, espérame, él aclaró que Yalín le solicitó ir a la vega como para ella tener a alguien cercano que pudiera ayudar a Tecachi. Pero él dice que nunca él representó a Tecachi. Félix Porte estaba... ¿Qué no se presentó? No, no, están equivocados. No, 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 están equivocados. No hablé de la vega. Félix Porte, yo no hablé a ver. Félix Porte estaba representando a Yalín. Estamos hablando de la vega. A Tecachi en el caso que nos vimos allá en el Palacio de Justicia con Félix Porte. ¿Ese es el mismo, el de la vega? Sí, no, el mismo Félix Porte, que lo mandan a los últimos y lo sacan. Él estaba en la vega, lo mandan a Félix Porte después de dos semanas. Y Félix Porte lo sacó. Pero dame cita. Pero Félix Porte lo estaba representando, coño, porque yo estaba ahí. Y le tiramos, coño. Le tiramos, Félix Porte. Lampo, Lampo, escucha. Él dice que Yalín le solicitó ir a la vega. ¿Verdad? Pero realmente, ¿de quién él siempre ha sido representante de Yalín? En contra del mismo Tecachi. ¡Mentira! Claro que sí. Lampo, está equivocado, Lampo. Usted está equivocado. Está equivocado. Usted está equivocado. En contra del de acá. Usted está equivocado. Usted está equivocado. Félix Porte estaba representando el caso de Tecachi. Ah, pues entonces tú sabes más que Porte. Claro que yo sé más que él. Claro que yo sé más que él. Pero buscó el video de la semana pasada. Sí, nosotros sabemos más que él. No, no, no. Es algo que, mira, es algo que él le diga a ustedes. Y algo que nosotros estábamos hablando interno con Félix Porte. Y Félix Porte dijo de qué. Mira, escúchame, escúchame. Nosotros le llamamos a Félix Porte. Félix Porte, tenemos un testigo que estaba ahí en la villa junto a Yalín y a Tecachi. Y que Tecachi nunca le puso la mano a la mamá. Y él dijo, ok, mándemelo. Y nosotros lo buscamos y se lo mandamos. Y él dijo de qué. Ya yo no estoy en ese caso de Tecachi. Son casos distintos. Él tiene dos casos de Tecachi. Mira, eh. Y el de la rega son casos distintos. ¿Están ahí todos? Lampo. Lampo. Lampo, Lampo, escucha, Lampo, escúchame. Tecachi. Que no sabe el Lampo, doño. Tecachi, es bucador. Estranjero, setor. Anda, diablo. Tecachi, es bucador. ¿Cómo fue? Estranjero, setor. Ustedes estaban aquí en Nueva York. Ustedes estaban allá. Ustedes están hablando disparate. Félix Porte. Pero te va de una cosa, mijo. Félix Porte era el que tenía el maldito caso. Escúchame. El maldito caso. Y después te voy a decir lo que pasa con Félix Porte. Félix Porte quería que Dani hiciera algo. Y Dani le dijo que no. Y él abandonó el caso. Mi hermano, él en esto no es radio. La semana pasada dijo, yo nunca he representado a Tecachi. Yaelim me solicitó ir a la vega mientras se le asignaba un representante a Tecachi. Óyeme, él lo desmintió. Óyeme. Él se desvinculó de Tecachi, él mismo. Él se desvinculó de Tecachi. Fue cuando Tecachi no quiso hacer. Lo que él quería. Coño, te va a llevar del Porte. Es hablador, coño. Señor Lampo. Igualito hablador. Señor Lampo. Te va a llevar del Porte. Lampo. Habladorazo el Félix Porte ese. No, no, no. Don Lampo. Podemos decir algo, Lampo. ¿Qué tú me vas a decir? Hablador también. Félix Porte es un abogado distinguísimo de los tribunales de la República Dominicana que merece todo el respeto de este programa. Voz de la conciencia. Félix Porte se le respeta, pero no se le respeta lo que están diciendo mis compañeros aquí porque mis compañeros están en China y nosotros estamos en Japón. Le dije qué es lo que hay con esto. Qué bueno que tú lo sabes que tú tienes en Japón. Le voy a decir qué es lo que pasa con esto. Lo que pasa con esto, Félix Porte se vinculó después porque nosotros mismos le mandamos prueba a Félix Porte, le mandamos prueba a Félix Porte, el chamanquito es inocente y él dijo, mija Quina, ya yo me desvinculé de ese caso porque yo estaba ahí. Algo que diga Félix Porte ahora en contra del muchacho y algo que nosotros vivimos ahí. Yo estaba ahí. ¿Por qué tú no aprovechas que está aquí en Estados Unidos y usted declara? ¿Por qué tú tienes que estar enamorado de este cacho? Mira, señor Lampo. ¿Cómo así? Pero este amor que este hombre tiene, no te caches. Marica tú, marica yo, marica yo, marica yo, marica yo, marica yo. Es que te duele. Yo no le encuentro otra explicación. No, es que no puedes otra explicación. Ok, señora, lo que sí es cierto. Eso sale en Google, eso sale en Diablo Libre. Eh, profundicen. Pero fue el mismo Porte que dijo yo, Lumpo, que sí. ¿Qué Porte? Apo, está bien, Apo, si te caches y te dice a ti. Porque si tú no ganas en pata. Si te caches y te dice a ti. Yo no le di golpe y él dándole golpe. ¿Tú le vas a creer? Por ejemplo, a ti. ¿Te caches y yo no creo nada? Ya él le dice a ti. Yo no publiqué el video y fue ella. ¿Tú le vas a creer? Mira. Porque ella lo dijo. No me esté diciendo, vaya. Felipe Porte puede decir una cosa. En televisión. Y por atrás fue otra. Que él conoce las leyes. Y por atrás fue otra. Está bien. Lo que es Arcil Lampo. Mira, este cacho he buscado en República Dominicana por dos querellas. La golpeada que le dieron a los tigres de la vega. Una querella que le tiene la ex-suegra de él. El juez de la vega. De la corte de apelación del distrito judicial. No, no, no. Te caches y te mató un familiar a ti. Lo quieren, vangar. Sí. Pero hay que ver que es para ella que lo va a agarrar primero. Porque tiene problemas en ser países que andan a través. Sí. Te caches y te caches y le mató un familiar. Te caches y pasó sustancia prohibida. Rampo, estamos diciendo la cosa como son. Esto no es personal. No como son. Porque ustedes lo que son. Un boqui toqui. Ustedes son loros. Son cotorras de lo que repiten. Ustedes repiten todo lo que escuchan. Ustedes no pueden ser así. Ustedes no pueden ser así. Ustedes no pueden ser así. Yo no soy parte del sistema. Nunca seré parte del baldito sistema que hay. Nunca. ¿Y cómo es que el álbum le llegan a la infirmación? A mí hay que respetarme. Para que estén claros. Le hicieron un cel para que no se vire. Le hicieron un cel. Para que estén claros. Como se viró y ahora es pro perverso. No, no. Le mojaron las manos para que siga ahí firme. Como un soldado. Para que estén claros. Rico. Rico feo. Aquí se va a apoyar todo el mundo. O si no, no se va a apoyar a nadie. Que vive amor. Se va a apoyar todo el mundo. O si no, no se va a apoyar a nadie. Aquí, de ahora en adelante lo dije. Aquí se va a apoyar todo el mundo. Se va a apoyar a Yaeli. Se va a apoyar a Tecachi. Se va a apoyar a Perversa también. Al que no le guste. Se apoya. Que se muera. Al que lo haga bien. Y represente dignamente la República Dominicana. Eso es. Punto. Porte se vendió hace mucho. Y tú estás hablando disparate. Está bien, Torek Sáenz. No me preocupes. Llamen, por favor. Por favor. Dame, dale el número. Para que ya venga. A esta gente que Porte se vendió. Mejor vamos a dar una pausa. Mejor vamos a dar una pausa, creo yo. Una pausa. Señor director. Vamos a darle el número. Al que darle el número. Sí, el número. El número es. ¿Cuál es el número? 201-796-1730. 201-796-1730. Ok. Ustedes saben, mi gente.